Las capturas se realizaron en el Hotel Royal King, en San Luis Talpa, Departamento de La Paz. Lo que sí que se recibió es el evento en el sistema de emergencia 911, que habían llegado en un taxi disparando varios sujetos. Entonces se montó el dispositivo y efectivamente los compañeros al intervenir, al ingresar al motel, son recibidos a balazos por estos delincuentes y se da un enfrentamiento aproximadamente 30 minutos. Tras el intercambio de disparos, murieron dos supuestos pandilleros de la 18 revolucionarios. Al parecer uno de los sujetos, identificado como José Giovanni Amaya, era buscado por las autoridades, pues estaba vinculado al homicidio de Wendy Alfaro, agente de la PNC, asesinada en abril del año pasado. Un enfrentamiento armado durante un periodo de aproximadamente 30 minutos, donde resultaron, aparte de las cuatro personas detenidas, dos sujetos pertenecientes a la agrupación terrorista, 18 revolucionarios fallecidos, quienes respondían a los nombres de José Giovanni Amaya Orellana, alias Torta, y Jorge Santos Claros Caña, alias El Seco. Entre los capturados se encuentra Carlos Alfredo Hernández Pineda, agente de la PNC, que según las investigaciones colaboraba con la estructura criminal. Y las personas detenidas responden al nombre de Zaira Mejía Ventura, Ingrid Guadalupe Merino, José Luis Turcios, alias ECO, y Carlos Alfredo Hernández Pineda, quien al parecer es agente de la Policía Nacional Civil. La PNC incautó tres armas de fuego, dos 9 milímetros y una 38. Para el noticiero, Sara Méndez.